¡Suscríbete! Hace un ratito nada más Viene Liga de Quito por más Entró el primero Y va a buscar más Angulo ¡Gol! ¡Gol! Se quedó con la gana Pero después saca Piñero Tiene al faro Absorbido por la marca Es poco lo que pudo hacer Angulo soltó Se viene para el gol Liga de Quito Otra vez para Angulo Fútbol interior Atención para el Sugaray Corre el culo Para gol Entra Angulo La metió ¡Gol! 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 Fernández, Fumanante Arias, Borrato Los delanteros Allí está Alvarado Alvarado Renato que la pone En el área Angulo para el segundo Angulo tiró gol ¡Gol! Toque de ADE Angulo Tiene al área Para definir al Sugaray Para el centro Para Angulo ¡Gol! ¡Gol! Para Alvarado Alvarado otra Jugó de primera Para Angulo Angulo Dos Le caen Tres A la marca Saca uno Sapa dos Ahora para Alvarado 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 Y Barra Ahí está Sanbranquí El Sugaray Y es gol de Angulo ¡Gol! ¡Gol! Está ganando mucho Con Quiñones Con Alvarado Puede meterse en problemas Más adelante Estaba peinándola Perfectamente Angulo Después de la revolución Ahí viene el Choclo Y lo Pelota La barrera Tiene el segundo Tiene el segundo La metió Angulo La metió Angulo La metió Angulo Saca Lominguez Bien Angulo A peinar La ganó Julio Se viene Julio 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 Largo Johan Julio Amaga Johan Julio Para decidir Johan Julio Para el medio Angulo ¡Gol!